Es que en ti hay algo que provoca que la gente que te quiere se muera. Con eso de que éramos tan amigas y nos queríamos tanto, pues no estaba exenta de que, bueno, tú me entiendes, no quiero oírte más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.